¡Suscríbete al canal! Todo cambia igual, vivir sin ti, vivir en soledad, una postal Ya no me acerca a ti, ya no hay lugar donde buscarte, ¿dónde estás? Al río en medio de esta jungla que es la gran ciudad, te busco en el recuerdo de aquel viejo bar Niña, mi vida, dame una señal, ¿dónde estarás? Si algo queda en ti, vengas también, no podré soportar un día más Hijos de ti, mi amor, ¿qué nos pasó con todo aquel amor? Con todo aquel amor Caminaré hasta el final del tren, así me iré Juro que volveré, nuestra canción Aún no termina aquí, olvidaré Aún no salí mi tren Escapo de las puertas que se alejan más, encuentro de rodillas, logro escapar Las vueltas en mi mente, vueltas sin parar Niña, mi vida, dame una señal, ¿dónde estarás? Si algo queda en ti, vengas también, no podré soportar un día más Desde ti, mi amor, ¿qué nos pasó con todo aquel amor? Con todo aquel amor Con todo aquel amor Con todo aquel amor